Una seguidora de España nos pregunta que cuál es la mejor manera de incentivar o estimular la curiosidad en niños y adolescentes, ¿ok? Y al mismo tiempo nos explica que ella es cristiana, que tiene un hijo adolescente, que está interesado en temas de astronomía y que encontró que estaba leyendo un libro de un profesor Hawking. Y entonces ella está preocupada de que esas ideas lo puedan llevar a ti, ¿ok? Me pareció muy curioso. Si ustedes quieren hacer preguntas para que las veamos en alguna columna de opinión, pueden hacerlo escribiéndonos a nuestro correo electrónico, que es pfw.patagoniafrewell.com o bien dejarlo en los comentarios, siempre estamos leyendo cosas, a veces les respondemos de manera privada, pero otras como esta es. Me pareció bien interesante abordar la pregunta en una columna en general porque yo creo que es atingente un poco a todo lo que significa el proyecto, ¿no? A ver, de partida yo recomendaría, y esto puede sonar quizás políticamente incorrecto para muchos papás, yo recomendaría que nunca censuren libros a niños. O sea, estamos viviendo en una época en donde hay poquísimos niños y adolescentes, menores de edad, para decirlo en general, que están interesados en estudiar. Entonces, como cortarle las alas de pleno solo porque tienes cierta preocupación de que está leyendo algún autor que a ti no te parece, el punto de vista intelectual, me parece que es demasiado ir muy lejos, ¿ok? Mira, yo te voy a hacer un alcance. Cuando yo tenía quizás 12 años, me encontré en una librería con varios libros de divulgación científica y en ese tiempo precisamente el señor Hawking era de los que más se leía. Y yo leía al señor Hawking sin tener ninguna preparación filosófica ni de nada a los 13 años y obviamente que sus libros están plagados de cuestiones ateas. Pero Hawking tiene una gracia que muy pocas personas la verdad tienen y es que pudo explicar con peras y manzanas cosas tremendamente complejas. Así que yo creo que es un autor. De hecho, si ustedes pueden ver, yo tengo muchos libros del profesor Hawking acá. De hecho, hay un curso del proyecto completo que se dedica a estudiar la vida y obra del profesor Hawking. Así que si están interesados lo pueden encontrar en nuestra página web. Pero bueno, ¿cuál es el tema? Sí, es cierto, en este proyecto educativo nosotros somos muy open mind. En el sentido de que somos muy abiertos de mente a estudiar y divulgar e investigar temas del más amplio espectro. O sea, hablamos de astronomía pura y dura, pero también podemos hablar de teología pura y dura o de, qué sé yo, de la doctrina de la iglesia. Así como también quizás estudios sobre religiones comparadas, etc. O sea, somos muy abiertos de mente en ese sentido. Yo personalmente tengo un gran cariño por el cristianismo católico y también por la cultura judio-cristiana. Incluso hasta por el budismo, que me parecen que son concepciones que desde el punto de vista religioso son de las más complejas que la humanidad ha logrado elaborar. ¿Ok? Pero ese es mi punto de vista. En ese sentido soy bastante tolerante. Y creo que a un niño de 15 años usted no les puede cortar las alas prohibiéndole leer algo. ¿Qué es lo que puede hacer? Si está interesado en leer Hawking, que lea al profesor Hawking. Pero al mismo tiempo usted puede ponerle sobre la mesa, qué sé yo, a un libro de algún astrónomo importante que haya sido creyente. Por ejemplo, usted me decía en el mensaje que era cristiana. No sé si será católica, pero si le sirve. Existe un autor muy interesante que se llama, del profesor Carreira, un astrónomo de la NASA que también era sacerdote. Español, de hecho. Y escribió muchos libros y tiene también conferencias. Es súper antiguo, pero el caballero era muy claro al explicar todo. Y tenía cierto humor negro para a veces, ¿no? O quizás muy directo para decir las cosas. Y tiene varios libros que son, yo diría que de divulgación. De pocas páginas, 100, 150 páginas, no más. Parecido a lo que se pueden encontrar quizás en algún libro del profesor Hawking, como la teoría del todo, la historia del tiempo, etc. Pero incluso con una pluma mucho más ligera, desde una perspectiva distinta a la que la plantea el profesor Hawking, ¿no? Así que eso, en vez de quitarle un libro, póngale otro bajo la mesa y que él pueda sacar sus propias conclusiones de qué es lo que le conviene más. O qué es lo que le parece más lógico o más razonable. ¿Se fija usted? Y además, por supuesto, también usted puede sentarse en la mesa a hablar con él y a discutir asuntos de este tipo, ¿no? Siempre cuando habla de discutir es discutirlo en bueno. No se va a poner a pelear con su hijo por asuntos políticos, religiosos, científicos, etc. Suscitan más que nada una discusión amistosa, amena, intelectual. Ahora, yendo a la otra pregunta que tenía que ver con cómo se puede incentivar la curiosidad, ya que estamos hablando de astronomía, yo creo que la mejor forma, por ejemplo, de incentivar el tema del pensamiento crítico en niños, sobre todo pensando en niños de 9, 10 años hacia adelante, cuando comienza ya a no solamente tener una curiosidad intelectual interesante, sino que a poder meterse a estudiar con más detalle las cosas, yo les recomiendo que vayan en una noche estrellada a un camping o a unas cabañas, ojalá del verano, donde no haya mucho frío en la noche, aquí en Chile, por ejemplo, el mejor lugar para hacer eso es el Valle del Elqui, pero todos los países tendrán en algún lugar en donde pueden ir en la noche a ver estrellas, y entonces, justamente, un día despejado, de verano, vayan a unas cabañas, vayan a un camping y vayan con sacos de dormir, y instálense en el pasto del sitio a mirar las estrellas, y entonces, inevitablemente van a aparecer preguntas, ¿no? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Qué tan lejos están? ¿Por qué hay algunas que titilan? ¿Por qué están de colores? Etcétera. Y vaya, usted preparado de antemano para responder algunas cosas, sino tampoco tiene, no hay necesidad de ser un astrónomo para poder explicar todas estas cosas. Y busquese algún buen libro que le pueda guiar, o que le pueda guiar también a sus niños para esto. Por ejemplo, yo les voy a recomendar este, que es un libro que salió el año pasado, que es, pero, súper pequeño, muy ameno, que se llama Viajemos por la Vía Láctea, que está escrito por un doctor en astrofísica chileno súper joven que se llama Sergio Vázquez. Este libro usted se lo puede leer, Camino al Camping, se va a demorar, qué sé yo, una hora. Está lleno de infografías, imágenes, responde preguntas muy simples o básicas para tener, digamos, un marco general de lo que es la astronomía y con muchos datos sabrosos que le pueden fascinar. Y por supuesto que también yo les recomendaría que se inscriban, puede ser tanto sus hijos de, qué sé yo, 13 años en adelante y ustedes mismos, en un curso que hemos preparado para el proyecto que se llama Historia de la Astronomía en Chile, donde hicimos una investigación de más de un año. Yo mismo fui hasta la Biblioteca Nacional a buscar algunos libros y algunas cosas para enterarnos desde las expediciones más antiguas que se hicieron en Chile para instalar observatorios a mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Hacemos todo un recorrido general. Está muy interesante ese curso. Yo creo que a todos los adolescentes les puede fascinar a las personas que están interesadas por la historia de Chile, que no son pocos los extranjeros interesados, que saben que la astronomía en Chile es un tema tremendo. También les puede interesar ese programa. Así que ahí yo les dejo invitados a que lean este libro. La editorial CISAC no me está pagando para hacer esta promoción. Simplemente me pareció que es un libro súper ameno. Así que sí, yo se los recomiendo mucho. Es como un libro de iniciación, yo diría. Fácilmente un niño de 10 años yo creo que lo puede entender perfecto, completo. Hay muchos otros libros de divulgación científica en Chile. Libros del profesor José Maza, los libros de María Teresa Ruiz. Hay una colección que sacó el Grupo Z, que ya murió, que ahora creo que es Ediciones P, que hicieron como el año 2008, de libros ilustrados. Yo tengo por aquí unos cuantos. A ver si se los puedo mostrar. No sé si se los tendría por acá. Están por el otro lado. Que son estos, que lamentablemente no creo que los puedan encontrar en el mercado porque se agotaron, se vendieron como pan caliente. Pero oye, una hoja deliciosa con infografía y todo. Estaba precioso. Hay varios, yo tengo solamente estos dos de esta colección. Pero en una de esas lo pueden encontrar en alguna librería, qué sé yo, de segunda mano o algo por el estilo. Así que yo creo que sí. No significa que si ustedes quieren despertar la curiosidad de los niños a través de la astronomía es para que todos estudien astronomía. O que sean astrónomos, astrofísicos, etc. Lo que pasa es que la astronomía tiene algo curioso, entretenido. Entre el tema de estas imágenes de colores, el cosmos, las grandes preguntas del universo, cómo empezó todo, cuántas galaxias o estrellas existen, etc. Son preguntas que van despertando la curiosidad por entender el universo. Y por eso es que también le pegamos tan fuerte al tema aquí en este proyecto educativo. Así que eso. En conclusión, lo dejamos invitadísimos a conocer el contenido del proyecto en lo que tiene que ver con divulgación astronómica, en los libros estos que les recomendé recién. Y en vez de censurar las lecturas de sus hijos, que si ya tiene un hijo lector yo creo que debería ponerse a aplaudir porque en verdad es uno en un millón, no le prohía lecturas y póngales sobre la mesa otras para que pueda él cotejar distintas opiniones sobre temas tan polémicos como, qué sé yo, el origen del universo, la existencia de Dios, entre otras cosas. Así que eso. Nos vemos en una próxima columna de opinión. Espero que les sirva estas recomendaciones. Que tengan una buena semana. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web www.patagoniafreeworld.com e inscribirse en nuestros programas digitales desde cualquier parte del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!